La India comienza a mostrar menos colas en cajeros automáticos y bancos y más actividad comercial al cumplirse dos meses de la retirada de billetes que mantiene al país, sumido en una grave crisis de liquidez. El gobierno afirmó que el impacto de la repentina retirada de los billetes de 500 y 100 rupias, es decir unos 7 y 14 dólares, está llegando a su fin. Una medida tomada para luchar contra el dinero negro y la corrupción y que se hizo efectiva apenas una hora después del anuncio del primer ministro Narendra Modi. Según las autoridades, los inconvenientes se están acabando, los bancos tienen mucho más dinero disponible para prestar y la actividad económica se está restaurando. Sin embargo, las previsiones de crecimiento para una de las economías más dinámicas del mundo fijan el Producto Interior Bruto en 7,1% para el actual año fiscal, medio punto por debajo del pronóstico ofrecido hace unos meses por el Ministerio de Finanzas. Los billetes retirados constituían un 86% del efectivo en circulación y un 12% del PIB, pero a los ciudadanos de a pie les preocupa más la primera cifra, con el consecuente impacto en sus vidas diarias.